¿Qué pasó, chapos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó, chapos? ¿Cómo andan? De aquí me anda acompañando el Ricitas y la noté, pero... ¡Ah, no te enojes, pues! ¿Cómo se lo han pasado? Estoy aquí viendo que momazo el Lego, como siempre. No pudo estrenar su unidad. Pero, a ver, ¿quién fue el sinvergüenza que no dejó estrenar la unidad a Moni? A ver, que levante la mano antes de que lo... lo hagamos momazo en el canal. A ver, que se reporte antes de... de pasarlo a crucificar que se reporte quién no dejó estrenar a Moni. ¡Adelante! A ver, que se reporte el Giorgo. ¿Qué pasó, Moni? ¿Cómo andas? Saludos a todos los que vienen, los que me están saludando. Gracias, 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 este... Finch y Travis. A ver, que se reporte una elfa... que se reporte una elfa ahí en el chat. A ver, ¿quién es la ganona? Y se reporte el Rirrolcos, ¿no? ¡Híjole, Travis! Espérame, eh, espérame. Espérame, eh, espérame. A ver, le va a tocar a Feli y al Travis. Y luego le toca... A ver, el Feli besa al Travis. Y luego al Travis le toca besar al tío. ¿Qué pasó, mi estimado Antonio? Antonio, Travis y a Moni, que me saludaron porque ya no se acuerdan de mí el pinche Feli. Ya no me quiere el perro. ¿Cómo están? No, pues vamos a darle... Vamos a darle un ratito. A ver... A ver sus unidades, güeyes. Y elfas, por supuesto. A ver, ¿dónde está? El Travis. El primero va a ser el Travis al que vamos a crucificar. ¿Cómo ven? A huevo, el pinche Travis. A huevo. A huevo. A ver, ¿dónde está el pinche Travis? Ah, míralo. Humilde el perro. Humildón. ¡Órale, año 1, eh, pinche! Luego, a ver. Voy a quitar esto. Me voy a poner yo, güey. El más mamey. Mira nomás. Puro, puro músculo. Mira nomás, puro músculo. No, güey, vivimos. Justicia poética. Pánico sagrado. ¡Oh, güey! Increíble, güey, ¿no? Bien mamado. Ve, pinche defensa. Ya ni el murdo, güey. Mira mi ataque. No, pss. Ni la hebre, güey. La resistencia, pues, de los dioses, güey. También. Y el HP, mira. O sea, huevo, güey. Bien mamado. Te me puedo poner todavía más mamado. Fíjate. Ah, feliz, mira. Bien borrado, güey. Ve nomás. Mira nomás. No, hombre. El ataque, güey. Ah, estoy bien mamey, güey. Cuenta y uno. Hombre, puro músculo. Puro músculo, perros. Año uno, perros, eh. Al que no vea de año uno, pamba. Menos money, pues. Menos money. Y no puedo hacer más. No puedo hacer más tiempo, Jordó. No puedo hacer más tiempo, este, Jordó. Te va a tocar pamba, pero te va a tocar castigo. Ya sabes que es con cariño, eh. No quiero que te me sientas. Como por ahí me están platicando, que ya ahora se sienten ya por todo. ¿Qué pasó? Aquí yo los entrené como lo que somos. Puro nepe de adamantium y elfa de adamantium. Vea, ya por cualquier cosa. Se andan sintiendo. A ver, que levante la mano. Aquel que sea. No, a ver. Que levante la mano. Aquel que sea libre de toda culpa. Y protegido de toda perturbación. Levanten la mano a los que no son. Los que no son pecadores de este mal. Seres de cristal. Levanten la mano a los que siguen siendo nepes de adamantium y elfas de adamantium. Adelante en el chat. Quiero ver. ¿Quién tiene el valor para reconocer? La no teper, pues creo que ya se durmió. Híjole, Giorno. Giorno no se siente. El Giorno es de los nuestros, ¿no? Dale chance, Travis. Pinche Giorno anda con la mano derecha. Y ya ves que el güey es diestro. Entonces anda ahorita ocupado. No le puedo hacer con la izquierda. Dale chance, ¿no? Igual a Moni. Moni es... Ahorita, mientras no esté la mitopia. Moni es el Dewey de la familia. Y Moni. Está bien. Ja, 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 ja. A ver, a ver. A ver, ¿quién? ¿Quién no es de cristal? A ver, al Pinchy Travis. El primerito. Mira nomás, Lit Pedestre. Consintiendo al Mart Base. 40 más 10. De 8 Dracoflores. 50 velocidad. 54 de ataque. 59 de HP. 39 de defensa. 32 de resistencia. La Lit Pedestre, ¿no? Le ayuda, güey. El Zop. Está chido para dar apoyo. Para el tío, ¿no? Cleptoesta, perro. El filo desatado. Ay, güey. Tranquilo, viejo. No, pues... Está canifo, ¿no? Felicidades, Travis. A ver. Mira el Feli, güey. A ver. A ver, de una vez. Denme quejas. A ver, denme quejas en el chat. A ver, la primera queja. Dice el Travis que a mí no me perdonan nada. No me perdonaban nada. Pues sí. Y míralo. Bien mamado el pinche Travis. ¿Sí o no, Travis? A ver, siguiente queja. Feli siempre chille y chille. A ver. A ver, Feli, ¿qué pasó? Ahí. ¿Es cierto esto? Que se reporte el Feli. Para, pues, decirnos qué pasó ahí. Si es cierto o no es cierto. Son calumnias. A ver, adelante, Feli. Se reporte. Ahora, Lisa. 52 de ataque del pinche Feli. Mira, hablando del Feli. Contra larga, ventaja, guardia cercana, cleptoesta, helios y campanitas más. Ay, güey. Oh, pues. El pinche Debo nunca sacó, creo, esta mona, perro. ¿Cómo ves? Bomazo, güey. Bueno, al Yordo, pues, ya lo checamos. Aparte, no es año uno. A ver, Silver, mira. Evolucionando uno de año uno. Hoja pétalo. Intercambiar. Ocaso. Ataque ideal. Pirueta 4. Mundo de velocidad 4. Contra larga de sellos sacros. Y ahora ya se puede esto, güey. Está OP, ¿no? A ver, que se reporte el Feli. ¿Qué pasó ahí? Que presente sus argumentos. Aquí. Aquí. No es al revés. No es culpable hasta demostrar lo contrario, ¿no? Eres inocente hasta demostrar lo contrario. Adelante, Feli. ¿Qué pasó? Me están dando quejas de ti. ¿Tienes algo que decir? El que cae otorga, ¿eh? Ahí lo dejo. Adelante, Feli. ¿Acaso tendremos que curtir al Feli? Como en los viejos tiempos. Bien, entonces, pues, ahí está. Silver, felicidades, Silver. Mira, tenemos al... Al Gullvick. Ah, Shineris. ¿Quién es? Ah, el este... El canal, ¿no? A huevo. Miren, con su Ragnarok. No, hombre. Su arma así. Tier. Año tier. Top tier. Año 7, ¿no? A Weaver, este tío. Mamadísimo. Destello. Mira, la construcción de antaño. El Weaver 40 más 6, perro. Y la humildad. Como el que lo diga en pantalla. Así como el Travis ahorita. Sí. Totalmente de acuerdo. Recuerda. Este consejo te doy, Feli. Porque tu tío Ligrace yo soy. Ahí lo dejo. A ver, el Pinch y Feli. Ya está. El Canas. Ah, no. El Sasuke, ¿no? O sea. A ver, Moni. No, pues... Mira, nomás sacó a esta waifu. El otro día nos fuimos por unas chelas y... Pues ya sabes, ¿no? Eso ahora resulta que... Pues ahí tengo muchos hijos perdidos en Fire Emblem Engage. En fin. Algún día los tendremos que visitar por allá. Y pues fue con la... Con la esta de los cuatro no sé qué, güey. La morenita. Con la lumera. Ahí anduve con varias. Y pues ya ves ahí como... Bueno, hasta con el güey es el malo. Y tuvo como 20 hijos también, el güey. Pero él los tuvo de mí. En fin. Ay, mamá, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Siguiente. El Pinch y Luven, mira nomás. Increíble, güey. Padamarra. Éter. El Ideal 4. Ay, güey. La pirueta. El humo de velocidad. Yo te aseguro que yo no fui. Contra larga. Gracias, Moni. No, hombre. Como caballero, por supuesto, ¿no? Todo esto como caballero, por supuesto. Bueno, hasta el... Te digo que hasta el jefe final... Lo embaracé al güey. Imagínate, por eso tuvo tantos hijos el güey. Eso no lo cuentan en la historia. En la historia cuentan que tuvo un chingo, pero no que los tuvo el güey. Y ya no les platico los detalles fisiológicos detrás de eso. Bueno, como les salieron fue muy difícil, ¿verdad? Pero fue un milagro de la naturaleza gracias al tío Libraiz. Claro que sí. Fue posible gracias al tío Libraiz. Muy bien, vamos por el último. Oye, y el Pinch and... Ah, pues mira, hablando del Pinch y Antonio. Con su refinería. Oye, perro, algo más humilde no tendrás. Pues nada, le gusta. Cálmate, cálmate, cálmate. Pacto de ataque y defensa. Forma, quiebro corto, acaso. Más ataque. Ok, está humilde, está humilde. Acepto tu sacrificio, Antonio. Muy bien, Antonio, muy bien. Vámonos. ¿Estás listo, Antonio? ¿Vas a recibir clases de humildad? Ya últimamente me han dicho que vienes muy deshumilde. Que traes humildades muy top 10. Yo creo que es tiempo de intervenir, Antonio. A la antigua. ¿Qué te parece? A ver, que Antonio hable ahorita o que calle para siempre también. ¿Feli? ¿Necesitas una curtida? ¿Como las de antes? ¿O cómo le hacemos, Feli? Vámonos, mamadísimo, dice el Antonio. Eso, así. Aprende, Feli. Mira, el Antonio, mamadísimo. Está bien, Antonio. Tepper. Cualquier cosa le das la clave. El tío dijo. Y ya. Yo te doy chance, pues, pichi. Pero, pues, luego una mordida, ¿no? Pichi Antonio. Una mordida, pero a esta, perro. Si les contara que el Antonio ya también. Ya también. Él todavía no lo embarazó, güey, pero. Pero ya pasó por el repertorio. ¿Ya, Antonio? Bueno, no digas, pues, Antonio. Tranquilo. Recuerden que el tío ya pasó por todos lados. Dice el Antonio que desde ese día... Ah, caray, mira. Esa unidad, ¿viste? ¿Viste, Yordo? Esa unidad sí me interesa. Ah, caray. A ver, háganle daño otra vez, güey. Chin, ya se murió, ¿verdad? Ese. Mamadísimo el Antonio. Aunque te cuestionen si eres un ser de luz, dice. Ja, 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 ja. Ah, caray, no. Pues, esa unidad está interesante, ¿no? Borrado, dice el Feli. Mamadísimo, dice el Feli. Eso, así me gusta. ¿Y qué, pues? ¿Y la no Tepper? ¿Y la no Tepper dónde anda? Que se reporte, ¿no? Mira el U.V. Mamadísimo, güey. Mamadísimo. Estoy dejando que todos brillen. Como debe de ser. Mira, mira, ahí está Sylvan. Estuve aquí. Ay, güey. Estuve aquí, ¿sí o no? ¿Sí o no, Feli? ¡Gatio! Ay, güey, Travis, ¿eh? Está portando bien el güey. ¿Qué, güey? Mira, 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 mira. Mira el Feli, ve el Feli, ve el Feli. Ay, güey. El alias, el Mr. Hax. Ay, el Travis ya recuperó HP. Ya se acude. Ay, güey, sí le aguantó. Ahora ya mitigan un daño las unidades, bro. En mis tiempos, mitigamos, pero con esta, perdón. El daño verdadero, por eso tenemos a 50 de resistencia. O sea, con pura defensa, mitigamos el daño, perro. Ahora ya necesitan mitigar daño, perros. ¿Cómo? El Feli es el único que creo que no tiene mitigación. Por eso le voy a dar clave también. El tío dijo, ¿sale? La clave solamente dura de aquí al 14 de febrero, que los vuelvo a ver, Feli y Antonio. Los vuelvo a ver en mi privado, ¿sale? La clave solo dura hasta el 14 de febrero, el día que renovamos clave. Dependiendo de su comportamiento, el 14 de febrero. Feli y Antonio, ¿sale? Muy bien. El Feli era del clan que mawai, pues dice el Pichi y Travis. Sí, es cierto. De hecho, por él, por él, por Antonio. No es cierto, no es cierto, Antonio. Por Feli, por Luber, no creo que también. No me acuerdo quién más. Todos usan Brave, Edelgar. Entonces, desde ahí, F. No, sí, el Antonio ya era quemaguaifus. Por eso le pusimos el reto de que hiciera a Petrin, ¿no? Y a otras monas. Oye, Antonio, ya, ¿no? Yo creo que ya la clave ya no va a ser suficiente, pero... Haciendo memoria. El clan que mawaiifus creó a los exclusivos en el canal, sí. Ah, bueno. El Pichi y Feli sí se acuerda, güey. Ya tiene mucho que no venía, ¿no? ¿Qué pego? Ya dejen matar, ¿no? Algo, güey. Oh, mames, nada más estoy curando, güey. Chingarme unos güeyes o algo. De preferencia a la mona esa que traía el Yordo, ¿no? Esta chida esa, ¿no, Yordo? Pero también quiero combatir, pues, para los que entendieron, entendieron, güey. Chingale, chingale. Híjole, mi Travis, no, pues. Esa tiki anda bien. No, mames, es la tiki esa, la nueva. Híjole, Travis, eso sí estaba difícil, perro. ¿Brave Edelgard o Brave Hector? Está bien, pues. Vamos a curar. Con mi soporte, vamos a cargar esta partida. Mira el Antonio. El Antonio. Ay, güey, el Ruben, Silver, todos están jugando en equipo, ¿eh? Me gusta. Muy bien, Silver, esa es tuya. Ay, güey, casi, ¿eh? No, pues esos son los bots, ¿no? No valen. Ay, güey, mira, hasta está subiendo de nivel. Puro mamey. Ah, se la van a gansear, es la primerita que se van a gansear para recuperar HP. Este. Híjole. Moni, confía en ti en que nos vengues, ¿no? Este. Ay, güey. Mitigó más de la mitad, güey. No, pues. Ahorita yo les mitigo, pero con mi resistencia natural. Huevo. No te preocupes, Moni. Mira, me voy a gansear. Ah, no, primero vamos a curar a Silver, ¿no? Huevo. Ahí está. Yganchamos ya, ¿no? No estoy cur y cure. ¡Órale, Ruben! Eso. Eso. Ahorita curamos a Moni, ¿no? Ahorita curamos a Moni. ¡Pum! Borrada. Eso, Moni. Muy bien. Ese es un bot. Ese no vale. Ese también. Ya fueron por Luben. No, pues el Luben ni se inmuta. Inmuta, ¿eh? No entiendan mal. Eso. Pinche Luben. Oh, bueno. ¡Ale, Moni! No, pues el lance Efe, güey. Ahí, mira. Ese es el lance original. El chat. Ahí está la Lynn. Vamos a curar a Luben ahora. Ese soporte, ¿eh? El soporte premium que llevan, chavos. Ni modo que no, ¿eh? Y, joder, Moni. No, Efe. Me la dejaron sola, chavos. ¿Qué pasó ahí, Feli? ¿Dónde anda el Feli, eh? A propósito. ¡Ay, te voy, San Pedro! No, pues, ¿cómo, Feli? Ya está con San Pedro. Oh, pues. Efe, mi Feli. ¿Cómo? A ver, vamos a revisar rápidamente la encuesta. Trece votos dicen. Trece votos dicen. Que, decíamos, hoy termina la festejadera de siete años. De Heroes en el canal. Y las opciones eran. No, que dure todo el año. Que ganó con un 92%. O que termine mañana el 7%. Increíble, ¿no? Qué poder, ¿no? Wow, un hombre. ¿Es todo el año, entonces, Feli? ¿O qué? A ver. Para rematar, Feli. Todo el año de Heroes, pero. ¿En serio, Feli? Que dure todo el año, dice Moni. Bien puerco el Feli, güey. Mira. Oye, ¿este nunca le llegó refinería? No, ¿verdad? No, pues está puerco esto, eh. Pinche Feli. El Feli es conocedor, ¿no? ¿O no, Feli? Ah, wey, verísimo. Pero no más, Feli. Hombre. Ya, Feli. Te vas a quedar, Visco. ¿Qué? Eso, el Feli dice, mamadísimo. Eso. Dice Silver, otros 365 días más, ¿no? Uy. Increíble. Dale, pues, chavos. A ver, está ahí el Travis. ¿Ya se fue? Yo nada más los venía a saludar tantito. Nada más iba a revisar las unidades, pero me quedé a unos juicios. Vamos a poner un reto. El que se muera es momazo, como antes. ¿Sale? Ya pueden poner lo que quieran. Ahora sí, el que se muera es momazo, eh. Un minuto. Lo vamos a poner ahí en el... El que se muera es momazo. Vale, yo me voy a ir también así. Mamadísimo. Mira nomás. Puro mamey. Voy a poner una curación, así que me ponga, pero pues a gansear, ¿no? Mira, lo voy a poner regreso para que cuando cure, me ponga yo a gansear. Sí, me los voy a gansear, perros. Un minuto, eh. Un minuto. Un minuto y empezamos. El primero que se muera, le ponemos momazo, eh. Ahí. Un minuto. ¡Gracias! Un minuto. Un minuto. ¡Gracias! Dice el Feli que ya ni sabía que tenía esas unidades ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Jordó? No, ¿cómo ves Rirolcos? Que se reporta en el chat Rirolcos Bueno, pues cayó alguien en la trampa El Travis se le arrima Perdón, compa El Travis se le arrima al control Pero ni modo Te quiero Te queremos, control Control tuvo que sacrificarse Ni modo, ni modo Adelante, control Aguas con las trampas De modo Es que no se ponen No se ponen atentos ¿Cómo? Te queremos, control Ya está, gel Ya está, gel Ni modo El control Tuvo que sacrificar Ya, Antonio Ya, Antonio Hoy, Antonio Te quiero mucho, perro Pero No te doy otra nomás Porque te quiero mucho Como dice Don Ramón Ah, perro No le pierdes Esto ya no llevo nada Sale, ya Terminó el minuto Última actualización El que cambió, cambió El primero que se muera Es Momazo No, todo Ajá El primero que se muera Es Momazo Y le hacemos un dibujo ¿No? ¿Cómo ven? Le hacemos un dibujo En Paint De su retrato A ver, ¿dónde está el Feli? ¡Uy! Ya me vas a poner trampas Ahí está el Feli A ver, acá el Feli Y el Travis No, pero al Travis Le conviene ir acá, ¿no? Ahí está Dale Los primeros dos Que se mueran Les vamos a No, el primero O bueno, los primeros dos Les hacemos su retrato Hablado Dale En Paint Así, bien fidel Bien Fidedigno Bien fidedigno Híjole, Travis Casi Mira, a ver El Travis El Travis Ya satuve casi, ¿eh? El Travis A huevo Primer Momazo Bien, entonces Primer retrato Hablado Travis ¿Cuál va a ser el segundo Momazo? A ver El segundo Momazo ¿Quién va a ser el segundo Momazo? Dos por uno Van a salir dándose un beso En este retrato Hablado ¿Cuál será la verdadera forma Del pinche Travis? Dándole un beso A quién A ver Feli No Híjole A ver ¿Quién fue el afortunado? Espérenme, espérenme Ya, ya Terminó Tenemos ganadores Bueno, vamos a dejar la ronda ¿De quién era la Celica? Que mejor hable ahorita Y no que cae para siempre En el retrato ¿Quién era la Celica? A ver Ya F El Sasuke A huevo No, pues ya Sale, chavos Pues vamos a hacer nuestro retrato Vamos a hacer nuestro retrato Hablado Del Del Pues de aquí De mi muy querido Y siempre Pues siempre bien Bien ponderado El pinche Travis ¿No? Bien Bien mamados Como siempre Lo vamos a dibujar bien mamey Mira, aquí tenemos plantillas Bien bonitas ¿Qué es el amor? Mira Baby, don't hurt me Este, ¿no? Este sí Esta plantilla, ¿no? What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more A ver Este Vamos a poner Si Si conocen al wey mamado Detrás de estos memes Es que no me acuerdo Cómo se llama Baby, don't hurt me Meme Baby, don't hurt me Meme guy ¿Cómo se llama este wey? Mike O'Hearn Mira Este wey es el de los memes Mike O'Hearn Siempre sale en sus videos Saliendo así como de Baby, don't hurt me A ver, pero que se escuche Espérate Es esta Esta es la canción Wey Nada más que Espero que no me pongan Copyright Que no me pongan Copyright Baby, don't hurt me Un wey bien mamado Wey Estamos Este, no A ver Ahorita lo ponemos Claro Baby, don't hurt me Ándale Este wey Y este wey Los está observando Al Travis Al Travis Y al pinche Espérame Este Vamos a poner música Vamos a poner musiquita Vamos a hacer nuestro dibujito Dale Así como que los está viendo El Baby, don't hurt me Como Si no sabes este meme Travis Momazo Puro meme mamado Aquí Baby, don't hurt me Yay Yo le enseñé A Lego A hacer Photoshop Como ven Se ven No Así ya no se ve Bueno Pues así Mira, vamos a poner Este wey así como que Viendo al Travis Y al Sasuke ¿No? Vamos a hacer el retrato Hablado Muy bien Travis Platícanos ¿Cómo eres? ¿Puedes dar una pequeña Descripción? ¿Cómo que va? ¿Cómo que va? Pero Travis Pero Travis ¿Pero por qué? ¿Cómo que va ahí? ¿Cómo? ¿A dónde está el Travis? A ver que se reporte el Travis ¿Cómo? A ver primero al Sasuke ¿No? Primero que se reporte el Sasuke 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 A ver ¿Cómo eres Sasuke? Se reporte el Sasuke Hay dos opciones Hay dos opciones Sasuke Hay dos opciones A ver Que el Sasuke Sea uno de estos O Que el Sasuke Sea este El Sasuke Que se reporte Sasuke ¿Cuál de los dos? ¿Este? O este O este Y uy Que se reporte el Travis Mientras Se reporte el Travis ¿Dónde está el Sasuke? ¿Dónde está el Sasuke? ¿Ya desapareció? No A qué hora El Sasuke es este o cague tal se reporte el travis nuevamente en el chat oye el travis yo que culpa tengo fueron los juicios no fui yo el sasuke ahí está el sasuke se reporte en el chat y vamos a poner al travis a ver mi travis adelante travis se reporte mira travis si no te reportas vamos a tener que asignar uno y a lo mejor no te va a gustar se reporte el sasuke el sasuke que se reporte el travis ya me dejan encontrar si no se reporte el travis pues ya está adelante travis adelante travis mi corresponsal no no travis no puedo hacer nada si no te reportas como te puedo ayudar si no te reportas estás de acuerdo a ver travis mira el travis es de mi clan te quiero travis te quiero travis y tú a mí somos una familia feliz ya ves feli y el travis no se enoja hay que reconocer la fuerza y el poder que tiene travis feli me hace que elija todavía es el destino travis el destino ahí estamos listo 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 No, pues, increíble, ¿no? ¡Qué poder! Oye, Travis, ¿por qué estás tan mamado, eh? ¡Qué increíble! ¡What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me Come on Pum, 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 pum Pum, 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 pum Baby, don't hurt me Come on Mamadísimo, Travis ¿Cómo le das para estar tan mamey, eh? Lo suponía Ahora sí, bye Repite la ronda Órale, pues, pinche, Travis Vamos a repetir la ronda Ahí está ya Travis Ex-Sasuki Ex-Sasuki ¿Y ya que no se presentó el Sasuke? ¿Cómo? Tenía que presentarse para asumir la responsabilidad de sus actos el día de hoy Vamos a publicarlo, ¿no? Vamos a publicarlo, ¿no? En la comunidad Vamos a ponerle una imagen aquí Ahí está Liguráis Ni modo Ni modo Ni modo Es el destino Felicidades A la feliz pareja Puros memes de alta calidad, pinche, Travis ¿O no? La verdad, Travis ¿Sí o no? Qué increíble, ¿no? Qué poder Vámonos con la ronda Dice el Travis Que hay que repetirla A ver, pues Quiero ver, pero No voy a actualizar, eh, Travis Es la mala noticia Te queremos, Fel- Te queremos, Fel- Te queremos, Travis No, pues No, no me perro confunda Hoy, Fel- Hoy, Fel- Hoy, Fel- Queremos, Travis Y tú, a nosotros Vale, vámonos a la... A esa misma ronda Vamos a terminarla Ya hicimos nuestro... Pues super arte el día de hoy Qué increíble, ¿no? Puro poder Puro poder Diría el compa Puro power Vámonos A ver aquí Dominio rivales Aquí nos vamos Chinga En chinga Oye, Antonio Ya, ¿no? Oh, tío Ya, ¿no? Ah, sí que ya Te había dado pase, ¿verdad? Ya me acordé Cierto, pues Te di clave Perdón No pase, clave Hoy la música Hoy nomás ya me prendí Como el sol de verano No puede ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? Este, Luven A ver, platícanos Tienen que estar Des... Des... Desencriptados Algo así Luven, es un desmadre, ¿eh? Los tienes que bajar ya desencriptados Es un desmadre, Luven Por eso yo La verdad es que Le decía al Degu No, pues eso de Bajarlos así Está canijo y Pero pues Estamos en negociaciones Para ver si regresa El rerun De Fire Emblem Awakening Y Fates, ¿eh? Estoy trabajando Con la mesa directiva Con la mesa directiva Travis, Luven Todos los que les gusta Estamos trabajando Con la mesa directiva De... De la... Ahora sí que de la organización Del canal Estamos en juntas Revisando La viabilidad Para que pueda regresar Fire Emblem Awakening Y Fates Y Fates al mismo tiempo ¿Cómo ven, chavos? League Rise Para presidente, ¿no? Lo estoy gestionando Pero pues Tendría que suceder Una... Un sponsor Necesitamos una campaña De marketing Y pues Estamos... Estamos buscando El... ¿Cómo se dice? Estamos buscando Estamos buscando Los fondos Para esta campaña De marketing Así que pues Estaremos viendo Si se puede O no se puede Pero... Mientras League Rise Para presidente, ¿no? La viabilidad Pásasela Control Pásasela Luven Pásasela Luven Ahí en el disco Sí, pásamela También Control Pásamela En Discord Y yo se la paso a Luven La página Eh, puertos No estén imaginando cosas Yo se la paso a Luven De ahí los bajas Desencriptados Luven Y ya con eso Ya... Ya deben de jalar No te preocupes Yo tenía algunos ahí Me acuerdo Cuando me compré El Steam Deck Hasta acumulada Por supuesto Así es como los... Los jalo yo Entonces puedo jugar ahí El Fire Emblem Awakening Y al mismo tiempo Puedo jugar Pal World Imagínate Luven Que increíble, ¿no? ¿Cómo ves, compa? La huevo, ¿no? ¿Quieres un final de Pal World O frío? A ver, Luven ¿Vas a jugar Pal World Sí o no? ¡Ah! En esta ronda Te hubiera tocado Con el Feli Travis No, pues... A ver, te fue... Te fue bien entonces, ¿no, perro? Entonces te fue bien, ¿no? Entonces te fue bien, pinche Feli Este... Gracias, este... Gracias, compa Yo se lo paso al Luven A ver, de una vez ¡Oh, manches! ¿Sabes que esto te fue bien? ¿O cómo? A ver, Feli Un besito, ¿no? Yo no le digo que no al Feli, ¿eh? No tal más El Feli ya cayó dentro del repertorio también ¿Cómo? ¡Accepta tu muerte! ¡Ja, ja, 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 ja! Un día no te diste cuenta, Feli Y el camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Ahí lo dejo Ya te lo mandé al Discord Este... Luven Mira nomás No, hombre Ese Roy de Silver MVP, ¿no? A ver, el momazo de hoy ¿Quién fue? Y el Travis Uy, yo pongo la diversión Y me toca lo peor siempre Bueno, el momazo de hoy Entonces fue el Sasuke, ¿no? Porque... Pues a él también le tocó F, Sasuke Pero siempre hay un nuevo día No te preocupes ¿Y el MVP? ¿Quién va a ser? Yo digo que Moni, pero... Moni y Silver, como siempre Y... Y la mitopia, y... ¿Cómo ven? A dormir Moni, ¿cómo? Es temprano Apenas son las que... Las 10 de la tarde Son las 10... Las 11 de la tarde Todavía También es noche Ya noche a las 6 de la mañana, ¿no? No, pues, ¿cómo? La mañana Moni, un abrazo Me dio gusto saludarte Ay, nos vemos en el siguiente aniversario, ¿no? Dices que ya el debo no me invita Yo pongo la fiesta y me agarran de piñata Dicen Travis Pues sí, yo sé No, Travis MVP, Travis también ¿Quién se sacrifica? Y el Sasuke Ya me fui Sasuke, repórtate ¿Y quién es mi país? Es la una de la mañana compa Yo superfiel Ay, wey Si son hombres, no Ay Ay, que rico control Ay, wey, mira Un borrado perro 130 al rainbow chingalos, chingalos Moni chingalos, ya está Moni arriba chingalos Moni chingalos de nada Luven, de nada ya sabes que el tío Lee Grace es un ser de luz Lee Grace para presidente acuérdate Luven, mira nomás y hasta acabamos Moni al 100 Antonio al 100 el Feli al 100, el Travis al 100, todos mamadísimos ¿verdad Travis? es cierto, yo me morí tranquilo a ver, mira, tengo 18 mil plumitas Travis, ¿cómo ves? pues como que es tiempo de que el tío Lee Grace le dé la bendición a una de las unidades que se están armando en esta cuenta ¿cómo ves Travis? sí tío, por favor, muy bien, fíjate fíjate Travis vamos a gansear estos puercos estos marranodáctilos que nos salieron ahorita ya, dale esperta f híjole, no tengo otro así debe de haber otros por acá, ¿no? ah, mira este momazo wey este momazo el brazo es de cacahuate wey esta momazo la exaltada f wey esta momazo ah, mira ya 2250 adiós a todos vámonos fíjate lo que voy a hacer, eh fíjate, eh pon atención ponme a ver Travis voltea fíjate, eh ah, chingada jajajajaja no lo encuentro, wey para mí está bien pero así bien bien severa, eh fíjate, eh ah, chingada no lo encuentro aquí está fíjate Travis no, pero no es aquí, wey wey es en aquí, mira fíjate, eh Travis pero fíjate voltea Travis eso fíjate y luego combinamos con atención el tutorial del tío 2024 mira nomás mira nomás ah, caray cierra los ojos Travis estás chiquito todavía mira, 40 más 1 subió HP y ataque y resistencia wow cierra los ojos Travis mira nomás hombre puro power diría el compa ¿no? no, tú no veas Feli pero pues ahí va ¿no? ah le estoy dando la bendición de esta manera increíble ¿no? este va a ser el siguiente proyecto más 10 ¿cómo ven? pues bueno chavos este yo los dejo yo creo que por el día el dego ya se durmió wey ya está viejito ya se durmió al wey el Feli le ganó mira Feli Feli le ganó al dego no manches wey el Feli ya se durmió el Feli el dego ya se durmió Feli aquí ya está viejito dale chance ya está viejito el wey ya tiene 3700 años como manaket ya está viejito yo estoy más joven wey y yo estoy más joven wey mira estoy tan joven y eso que he vivido toda la eternidad ¿no? pero estoy tan joven que todavía ni me sale pelo a huevo todavía ni me sale pelo wey como los bebés estoy pelón pero de que no me ha salido pero pues algún día me va a salir ya que empiece a madurar pero todavía estoy más joven wey ay el dego ya hasta tiene canas el wey bombazo wey le ganó el Feli hoy al dego eh mamadísimo pinche Feli dale pues Preus yo creo que los voy a dejar por hoy aquí ya váyanse a dormir Feli ahorita he hecho un ganso por haber visto ese arte tranquilo no quiero que te duermas inquieto echas un ganso y a dormir perro Antonio arriba las manos perro espérate al menos que termine el directo perro yo todo lo veo Antonio eh dale pues perros gracias pinche Travis por el super chat a todos los que nos vinieron a ver el día de hoy a huevo y muchas gracias wey hasta tu ve le echaron muchas ganas me recibieron con mucho cariño les mando un abrazo un beso a todos los elfos del canal también a las elfas y a las señoritas también pues por qué no hay amor para todos si o no elfas elfos saludos diría aquel que descansen feliz siete años de Fire Emblem Heroes hasta mañana hasta mañana hasta mañana Gracias por ver el video.